Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, agradezco enormemente que nos hagan el favor de estar con nosotros conectados a través de este canal que se llama El Alarido, oigan cuántas historias hemos platicado a lo largo del tiempo, muchas, muchas, muchas y la gran mayoría son historias que ustedes mismas chicas, ustedes mismos chicos nos han contado y lo cual agradecemos muchísimo, muchísimo que ya durante algún tiempo han sido parte de este canal que se llama El Alarido, en donde hay historias de misterio, donde hay leyendas, donde hay historias sobrenaturales, bueno hay de todo, tenemos aquí en El Alarido, aquí están las redes sociales para que ustedes si nos hacen el favor de acompañarnos, en todas ellas estamos como El Philip, El Philip a veces lleva punto, a veces lleva guión, pero miren así búsquenos en Instagram, en X, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en Amazon Music, en Spotify, donde sea y ahí nos van a encontrar como El Philip, bienvenidos y esta noche de domingo les quiero contar una historia, miren, la última vez que tuve la oportunidad de estar en Mérida, bueno es que he pasado por ahí varias veces, pero la ciudad de Mérida, allá en el estado de Yucatán, pero fíjense que así como quedarme unos días y convivir incluso con mi familia que tengo allá, pues la última vez que fui, que de hecho fui con mi sobrino, con el Dani, que estaba, bueno estaba chiquito por decir algo, porque estaba grandote, que tenía pocos años y fui con mi mamá, me la llevé para allá, a ver a unos primos que teníamos, yo creo que que tendrá, yo creo que ya va para 10 años, oigan, que fuimos para allá, para Mérida, y la verdad es que le agradecimos mucho a mi primo Mario, porque nos recibió muy bien, porque nos pasearon muy bien, porque bueno, nos la pasamos increíble, que además Mérida es un lugar bien bonito y su gente es gente cálida, bueno Mérida es otro, es otro planeta, final de cuentas, no es otro país en Mérida y a mí me encanta, y el clima de Mérida es húmedo a más no poder, oigan, de verdad que la ropa se la acaba uno de poner e inmediatamente ya está así toda mojada, mojada, mojada de sudor y quítensela, es un problema porque se queda pegada al cuerpo, ya ellos ya tienen maña para hacerlo, porque se quitan y ponen la ropa sin mayor problema, pero uno, no, batalla de verdad muy, muy, muy feo. Bueno, pues hace algún, que les digo que tendrá como 10 años, me acuerdo perfecto que nos llevaron a conocer cantidad y cantidad de lugares, que yo me enamoré de Celestún, ahí para que vean si es un paraíso, Celestún a mí me encantó, pueblito pesquero, pero nos llevaron a conocer muchos lugares de allá, los cenotes, fuimos a Chichen Itza, fuimos a muchísimos lugares, pero resulta que yo me acuerdo perfecto, perfecto, que en uno de esos paseos que hicimos por la ciudad, sobre todo en la vieja Mérida, porque recordemos pues que las ciudades van modernizándose, ¿no? Y lo que antes era, wow, lo último en tecnología, lo último en modernidad, ahora ya se le llama la vieja esto, la vieja lo otro. Bueno, pues cuando pasamos por la vieja Mérida, mi primo Mario me dice, oye primo, ahí es la esquina del Zopilote, y yo dije, ay, ¿qué será la esquina del Zopilote? Pero no sé, yo en eso no sé si volteé, no sé si, pero así no le tomé importancia. Pues fíjense que en estos días, así en esos días, de repente me quedé pensando, ¿y esa esquina del Zopilote qué será o qué sería o por qué fue y me la dio como referencia a mi primo? Tal vez como para que no me perdiera o como cuál fue el asunto de decirme que la esquina del Zopilote, yo dije, bueno, pues quién sabe, ¿no? Pues así se llamará y punto, no le di importancia. Y yo dije, pues hace como dos, tres meses más o menos que me pongo a investigar, yo dije, algo tuvo que haber pasado o algo tuvo que haber ocurrido en esta esquina del Zopilote. No creo que lo que la digan así como nada más, porque sí, pues cuando me voy enterando qué es lo que ocurrió en esta esquina del Zopilote, dije, ah, con razón. Y ya le hablé y le dije, a ver, Mario, ¿por qué no me dijiste lo del Zopilote? Hubiéramos entrado, hubiéramos ido para ver, porque dicen que ahí está todavía una tremenda jaulo, Plutota, eso sí, no lo sé. Bueno, esta historia, fíjense que es muy interesante, porque en la Mérida de hace muchos años, cuando era la Blanca Mérida, fíjense que ahora ya Mérida ya es como de muchos colores, pero hace muchos años era la Blanca Mérida, ¿no? Por el color de su arena, pero además, la arena de las playas, pero además Mérida, bueno, que Mérida no tiene playas, es más bien en los lugares de costa, pero resulta que dentro de las cosas que se cuentan allá de esta ciudad, es que exactamente en la esquina de la calle 65, con la calle número 70, de esta vieja ciudad de Mérida, existe lo que le llaman la esquina del Zopilote. Bueno, ¿qué ocurrió ahí? Miren nada más qué precioso, ¿no? No, su catedral, ese kiosco que está ahí enfrentito, no saben, es una maravilla. Y en las noches así para, bueno, en las tardes para irse a refrescar ahí, es una maravilla. Venden unos helados, unas nieves, unas chicharras. No, 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 es riquísimo estar ahí. Bueno, fíjense que resulta que nos vamos a ir un poquito para atrás, cuando todavía estas tierras de Mérida estaban bajo el yugo, el maltrato, el mandato de los españoles, todavía en aquellos años. Bueno, pues resulta que ya existía esta esquina, ¿no? Esta esquina llamada del Zopilote. Y en esta esquina vivía un personaje, que no era cualquier personaje, era Don Íñigo de Arzate, Pantoja y Peñalosa. ¡Ah! Miren nada más, miren la vieja Mérida. Resulta que este señor, Don Íñigo, era un español, un español que venía de Andalucía. Este señor había sido marino, había sido exmilitar, y de hecho a él se le conocía porque tenía como de esos espíritus aventureros, ¿no? Que uno sabe que han vivido cantidad y cantidad de cosas. Esta historia la gente le empezó a conocer cuando Don Íñigo tendría unos 50 años, más o menos, tampoco es que haya estado tan, tan, tan grande. Bueno, un señor muy particular, porque miren, Don Íñigo Arzate, Íñigo de Arzate, era un hombre que siempre vestía de negro. Y miren que para el calorón que hace allá en Mérida, pues cómo lo aguantaba el señor, pero siempre vestido de negro. Su cara era una cara como de pocos amigos, este tipo de rostros que no son precisamente como muy amigables, ¿no? Así era. Además, fíjense que tenía su cuerpo, estaba encorvado, era muy delgado, tenía un bigote así como muy delgado, como tipo Salvador Dalí, hagan de cuenta, así como muy delgado y como levantado así en pico para arriba. Era un personaje muy raro, muy, muy, muy raro. De hecho, la mayoría de la gente allá en Mérida no le hablaba, no tenían como mucha cercanía con él, porque sabían que era un señor muy difícil. De hecho, de sus pocos amigos que llegaba a tener Don Íñigo, era pues el señor de la tienda, porque iba y ahí le compraba los productos. Estaba el de la cantina, que aparte la cantina estaba muy cerquita de su casa. En fin, gente como dedicada al comercio es con quienes Don Íñigo platicaba, pero en realidad pues no es que haya tenido tantos, tantos amigos. Fíjense que cuando Don Íñigo de pronto comenzaba a tomar y se le soltaba la lengua, él comenzaba pues a hablar acerca de sus aventuras, las aventuras que había vivido en sus años de marino, en sus años frente al ejército. Resulta que él decía, yo cuando estaba chavo me iba y me subía al barco y ahí estaba y luché contra pulpos gigantes y ya saben, pues que generalmente los marinos y conquisté 10 sirenas y ellos en sus historias y aparte de borrachos. Fíjense que él dentro de todo lo que contaba es que sus viajes generalmente los hacía a Sudamérica y a las Islas del Pacífico. Todas las Islas del Pacífico que él se las conocía perfectamente. Pero además él decía que cuando había sido parte del ejército, a él le había tocado combatir en Perú. Fíjense nada más hasta dónde andaba Don Íñigo, ¿no? Que él había combatido por ahí del año 1781 y que a él le había tocado ser parte del combate que se hizo en contra de un caudillo mestizo. Pues obviamente ellos estaban defendiendo sus tierras allá en Perú. Este hombre que para la cultura peruana es muy importante, Don Tupac Amaru II. Bueno, Don Íñigo siempre contaba, pero miren, cuando él contaba este tipo de cosas y le quité la vida a tanta gente y descabecé a tantos y torturé a tantos. Decían sus cuates que escuchaban esas historias que este señor, o sea, como que le brillaban los ojos y disfrutaba diciendo todas las atrocidades que había hecho. O sea, no lo decía con arrepentimiento, no lo decía con, bueno, y las familias, quién sabe cómo sufrieron después de que yo hice tantos y tantos desastres. Él siempre lo decía como si hubiera sido una satisfacción para él haberle quitado la vida a tantas, a tantas personas. Él decía que eran rebeldes, pero en realidad lo único que estaban haciendo era defendiendo sus tierras, defendiendo sus dineros. Pero fíjense ustedes que dice que cuando dejó de ser del ejército, él entonces comenzó a ser comerciante, pero en altamar, fíjense que él sabía perfectamente las rutas que seguían ciertas embarcaciones, ¿no? Por aquí, porque ya ven que ellos se manejan en latitudes y todo eso. Bueno, pues decía, pues por aquí va a pasar el barco que va de tal ruta a tal ruta. Y entonces él lo que hacía era ponerse a vender muchos, sobre todo especias que él mismo preparaba y era su modo de vida, ¿no? Él estando ahí. Bueno, estando en altamar, lo mismo, porque él conocía, él decía que había navegado por los siete mares. Él conocía perfectamente todas las aguas, todas las aguas. Entonces decía, pues yo siempre he estado en islas remotas, me voy a las Polinesias, me voy a las Filipinas, me voy para acá, me voy para allá. Él andaba para todos lados, ¿no? A final de cuentas era algo que a él le gustaba. Bueno, pues fíjense que dice Don Ñigo decía que en uno de esos viajes que estaba muy cerca de Filipinas, resulta que de repente algo que no era normal porque no era temporada empieza a soplar el viento de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Resulta que era un tifón o lo que aquí conocemos como un huracán o un ciclón, resulta que empieza a menear su embarcación horrible y el barco fue arrastrado donde Íñigo iba. Es arrastrado, 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 pero miren, prácticamente la embarcación quedó hecha pedazos. Íñigo cuando recupera como la conciencia y se da cuenta que su barco había naufragado, se da cuenta que estaba en una isla perteneciente a Nueva Guinea. Mea, imagínense hasta qué parte del mundo, ¿no? Estaba Íñigo. Bueno, él intenta recuperar su embarcación, trata como decir tengo que salir de aquí. Él se sabía todo el teje y maneje del mar. Entonces tampoco es que le asustara. Lo que le asustó en aquel momento es que mientras él estaba reconstruyendo su barca, él estaba tratando pues de dejarla lo mejor posible para echarla nuevamente a Altamar y regresar a América, pues resulta que él se da cuenta que comienzan a sonar unos tambores, ¿no? Y empezaba... Y sonaban los tambores y él decía, ¡ay, qué raro! ¿Quién sabe qué será? Bueno, pues se da cuenta que en esta isla había unos caníbales. Y entonces Íñigo dijo, en la torre podré pelear con dos o con tres, pero esta es una tribu y estos señores pues me van a devorar. Y entonces dice Íñigo que lo que hizo, donde había lodo, él empieza a pegarse lodo en todo el cuerpo para aparentar el color de estas personas. Después de hacerlo, dice, pues él agarra un palo como un tipo lanza, que es el que ocupaban... Bueno, se caracteriza, ¿no? Más o menos de cómo eran ellos. Resulta que se acerca a toda la tribu de caníbales y entonces cuando lo ven, no le intentan hacer nada porque se dan cuenta pues que no era muy diferente a ellos. Pero ellos recién habían capturado a una persona y la estaban comiendo. Entonces le hacen la seña a Íñigo para que agarre un trozo de carne y se la coma. Cruda, carne humana. Y resulta que Íñigo nos dijo, pues ni modo, a donde fueres, haz lo que vieres. Y que agarra y empieza a comer la carne. Pues que a Íñigo le encantó, le gustó, que estaba riquísima, que estaba deliciosa, que no sé qué, que no sé cuándo. Que ya después hasta Íñigo iba, ¿no? A decirles, oigan, pues no han agarrado por ahí a otro misionero porque pues ya tengo hambre, ¿no? Y entonces que Íñigo empieza a hacerse como muy, pues como muy fan de este tipo de cosas. Como sea, él seguía por las noches trabajando, reconstruyendo su embarcación hasta que finalmente sale de esta isla. Él emprende el camino larguisísimo hasta las Américas y logra llegar. Pero fíjense que ya su regreso llega justamente al estado de Yucatán. Se adentra a la ciudad de Mérida y dijo, me encanta. Pero él intentando retomar sus actividades, retomar su vida, hace un viaje nuevamente hacia Perú. Pero ahora se va a Cusco. Que Cusco es una ciudad en donde está Machu Picchu, ¿no? Por ejemplo, un lugar en donde se manejan mucho energías, hay muchos chamanes, muchos brujos, muchas cosas que tienen que ver con las energías. Y entonces el señor va y habla con uno de estas personas de mucho conocimiento y le dice, es que tengo un problema. Estando en Nueva Guinea, aprendí esto y pues creo que me gusta. Entonces no sé qué hacer. Y le dijo el brujo, le dijo, mira, definitivamente no está bien lo que estás haciendo. Pero tampoco creas que en la naturaleza tú eres el único. O sea, no. Los mismos animales hacen también eso. Miren, por ahí está, bueno, es Cusco, ¿no? Bueno, pues resulta que este señor, después de la consulta que le hace a Íñigo, le regala un polluelo y dice Íñigo, oye, pero yo te estoy diciendo que a mí me gusta la carne humana, no la carne de una gallina. Le dijo, no es una gallina, llévatela. A donde vayas, llévatela. Y dijo Íñigo, pero qué es? Si no es una gallina, entonces qué es? Es la cría de un cóndor. Y ya ven que los cóndores son así enormes, ¿no? Grandisísimos. ¿Cómo? ¿Y para qué me lo estás dando? Tú llévatela. Entonces Íñigo se va y comienza a hacer sus viajes en mar y siempre acompañado de su pajarraco. Oigan, el pajarraco poco a poquito iba creciendo, ¿no? O sea, se lanzaba a volar, sacaba peces del mar, comía, 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 comía. Bueno, llega nuevamente a Mérida. Se establece justamente en estas esquinas de lo que hoy se conoce como la esquina del Zopilote. Un cóndor, qué precioso es, ¿no? Y entonces resulta que ahí lo deja, ¿no? En la esquina del, donde vivía Íñigo, que era la esquina del Zopilote, que todavía no se le conocía así en ese momento. Bueno, Íñigo decía, ¿qué puedo hacer para satisfacer mi necesidad de carne humana? La necesito, decía Íñigo. La necesito, pero, pero pues, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le hago? Y el Zopilote nomás escuchaba, ¿no? Nomás así paraba oreja a ver qué decía el otro. Pues resulta que como el animal, estaba acostumbrado a estar libre, porque así lo trajo siempre, en las embarcaciones, pues de entrada no le puso una jaula. Pero el Zopilote, el cóndor, ya no era un cóndorito, ya era un señor cóndor, ya estaba grandotote. Oigan, dicen que llegó a medir hasta cuatro metros de envergadura de ala a ala, de punta a punta. Cuatro metros, es que era una cosa gigantesca. Pues resulta que de repente don Íñigo se iba a dormir y al otro día en su mesa aparecía un trozo de carne fresca. Íñigo decía, ¡Ah, caramba! Y esto, pues, ¿quién me lo trajo? Pero qué rico huele. No, hombre, esto huele delicioso. Y que él estaba feliz de la vida. Bueno, ¿cómo se le llama al canibalismo, Omar? Algo de antropófago, ¿no? Creo que es el nombre correcto, ¿no? Bueno, pues resulta que así fueron pasando los días y todos los días aparecía pues un trozo de carne fresca y Íñigo feliz, pero aparte el sopilote, oigan, iba creciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Hasta que poco a poco se va corriendo la noticia que había desapariciones, pero no, no, no era cualquier tipo de desapariciones. Eran desapariciones principalmente de niños, niños que salían a jugar en la tarde, fútbol con sus amigos, porque miren, como hace tanto calor, no pueden salir de día porque se chamuscan, entonces salen en la tardecita cuando ya no hay tanto calor y hacen sus actividades de los niños. Pues resulta que mucha gente comienza a reportar desapariciones de niños, incluso ya de jovencitos, pero pues no, no, no tan altos, no jovencitos chaparritos, que además la gente de Merida tampoco es tan, tan, tan alta, son un promedio. Oigan, pues resulta que la policía comienza a intervenir porque había muchos, muchos desaparecidos, muchísimos, y lo peor del asunto, no había un rastro, no había una pista, nada que dijera porque no se encontraban los cuerpos, porque no se encontraba nada, nada, nada que pudiera delatar que era lo que estaba ocurriendo, hasta que finalmente, fíjense que la gente no lo veía al sopilote, la gente en las noches comenzaba a reportar que había en esa esquina del sopilote un grasnido pero que se escuchaba diabólico, pero además la gente que ya estaba muy asustada por todo lo que ocurría, ya no querían salir de noche, ya la gente estaba realmente muy, muy, muy mal, entonces decían, es que allá se oye como algo que chilla en esa casa, pero quién sabe qué será, pero quién sabe qué, bueno, para ese momento, Íñigo, que ya sabía lo que su mascota hacía, ya lo había enjaulado, lo había metido en una jaula y sólo en las noches lo dejaba salir porque si el, si el sopilote también salía o el cóndor salía también de día, podía hacer lo mismo, lo podía hacer visto y lo podían matar, entonces de día lo mantenía en una jaula y por las noches lo dejaba libre, oigan, nadie, nadie se atrevía a pasar por, por esa esquina, la esquina del sopilote, sobre todo en la noche porque lo que se escuchaba era espantoso, el grasnido, ¿no? Tan, tan fuerte, bueno, pues resulta que de repente ya la gente estaba harta, estaba cansada de todo lo que ocurría con el sopilote o bueno, más bien con las desapariciones hasta que salió un valiente, un valiente que dijo a mí no me importa si me quedo atrapado ahí adentro, no me importa lo que vayan a hacer conmigo, pero yo tengo que descubrir qué es lo que está pasando, este señor logra entrar a esa esquina del sopilote, lo primero con lo que se encuentra fue con esta ave impresionante que además en México no hay cóndores, digo, tenemos sopilotes, pero pues son de un tamaño normal, ¿no? Si se puede llamar de esa manera, bueno, pues resulta que ve a esta tremenda ave y desde ahí se espanta porque piensa que es una bruja, que a las brujas se piensa que tiene la forma de un pollo, de una gallina, entonces piensa que es eso, este señor sale de la casa y le avisa a toda la gente lo que había encontrado ahí y no dice que era un cóndor, él dice que era una bruja quien habitaba en este lugar, cuando la gente empieza a reunirse para ir a terminar con esta supuesta, pues con esta supuesta bruja se reúnen y entran a la casa pues de don Íñigo, ¿no? para acabar con esto, que para ese momento la gente decía que don Íñigo estaba loco, o sea decían ¿cómo puede ser posible que una persona tenga alojada en su casa a una bruja, un ser de mal, un ser así, todo? Bueno, fíjense que a final de cuentas la gente logra terminar con Íñigo, la gente logra terminar con Íñigo que era a quien culpaban de todo lo que se había hecho y si bien él no lo hacía, sí comía también lo que le llevaba el ave, el ave era el de él, él era el dueño, pero además él sabía lo que el ave hacía y no había puesto un alto. Bueno, fíjense que después de que ocurre todo esto, toda esta situación en donde el ave también obviamente pues fue, pues fue terminada y miren, el animal a final de cuentas pues es un animal, ¿no? pero después de esto fueron años los que la gente no lograba pasar por este sitio porque decían que se escuchaban el aleteo del sopilote y que incluso se llegaba a escuchar todavía el grasnido del sopilote, pero lo peor del asunto es que la gente sabía que dentro se escuchaban los gritos de los niños que habían sido llevados, que habían sido robados por este sopilote y fueron años, tan es así que durante mucho tiempo en esta esquina nadie se paraba, nadie, 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 hasta que al día de hoy, bueno, la gente pues obviamente se les va olvidando, ¿no? esta historia o esta leyenda y muchos de ellos ya ni siquiera saben qué ocurrió ahí, pero en esta esquina de la calle 65 y 70 allá en la vieja Merida pues resulta que se cuenta la historia de la esquina del sopilote. Si tienen la oportunidad de ir y de ir en la noche ahí platíquenos si se sigue escuchando todavía el sopilote o ya no y los gritos de los niños pidiendo ayuda, fíjense nada más y en aquel momento yo no sé ni por qué no le tomé importancia a lo que me decía mi padre, pero primo allí es la casa del sopilote me decía pues sí, pero yo no sabía que como no me explicó pero ahora voy a ir van a ver, lo voy a ir a ver otra vez a mi primo Mario porque dijo que me iba a llevar a una a una cochinita muy buena de allá de Merida espero que sí y ahora sí quiero que me lleve y me cuente bien 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 la historia de la casa del sopilote pero bueno ya será en otro momento porque por lo pronto hasta aquí le vamos a dejar con nuestra historia del alarido de esta noche les quiero agradecer muchísimo que se hayan conectado con nosotros que nos den la oportunidad de estar con nosotros en el canal del Philip en el canal de Consabora México en el canal del alarido en todos nuestros canales muchísimas muchísimas gracias les deseo que pasen una muy bonita noche que tengan un excelente inicio de semana y por supuesto que regresamos con nuestras actividades a partir de mañana lunes cuídense mucho gracias a Omar Benomea gracias a Daniel Álvarez y a todas y a todos ustedes mil gracias como siempre soy Felipe Cruz el Philip adiós